Inspirados en el ejemplo de dos grandes héroes de la patria, el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara y el titán de bronce Antonio Maceo, los pioneros del cuarto grado del semi-internado 4 de abril en la capital granmense, realizaron hoy el cambio de tributo. De manos de sus padres recibieron la pañoleta roja y la categoría Mambí, Rebelde y de la Victoria, que otorga el movimiento de pioneros exploradores y que patentizaron con el juramento. Para ellos, la organización de pioneros José Martí es el espacio idóneo para crecer. Hoy me cambian la pañoleta, me siento muy feliz de ya por fin tener la pañoleta roja porque en primero, segundo, tercer grado estuve con la pañoleta azul y estoy muy feliz de tener ya la pañoleta roja. Un día como hoy es muy importante para mí porque mis padres están orgullosos. En cuarto grado puedo aprender un poco más de la naturaleza y ir aprendiendo cosas poco a poco, como estudiar más y cuando seamos grandes cumplir nuestros sueños. En medio de la recuperación por las intensas lluvias que afectaron la provincia, el cambio de tributo a los pioneros del cuarto grado se realizó en las escuelas, donde las condiciones así lo permitieron. En los próximos días, los más de 8.000 pioneros granmenses vestirán con orgullo y alegría su pañoleta roja, al igual que los del semi-internado 4 de abril en la ciudad de Bayamo. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.